Música Estamos preparando el material para hacer una rosca de 5 octavos y los pinos. Por lo tanto con esta pasada dejamos el diámetro a 5 octavos. Música Música Bien, ahora vamos a hacer el montaje de la terraja. Esta es una terraja 5 octavos. Música Y los pinos. Entonces vamos a hacer el montaje de acá en esta terraja. Música Música Bien, es importante la alineación de la terraja. Es importante también que el roscado con terraja, manual aquí en la máquina, lo vamos a hacer con una velocidad, si no es que manual, ¿verdad? Y con la velocidad más baja que nos permita la máquina. Entonces, ya tenemos el contrapunto, ya tenemos cilindrado al diámetro, ya le tenemos un chaflán de entrada, ya hemos instalado correctamente la terraja. Todos esos parámetros hay que tener en cuenta, también debemos de tener en cuenta los parámetros de seguridad. Entonces, la alineación de la terraja. Entonces, la alineación de la terraja, la alineación de la terraja, la alineación de la terraja, cuando comience a hacer el esfuerzo, pega aquí, y ahí va a descansar todo el esfuerzo del corte de la terraja, por lo tanto, va a ir desplazando y no podemos dejarle algo que le sirva de obstáculo al momento de alinearlo. Ahora, ¿alguien puede decirle? Le puedo dar una presión manual, vamos a echarle aceite para que lubrique, abundante aceite, una película, para que, y durante el proceso lo vamos a estar haciendo. Entonces, como podemos ver, ahorita acabo de darle un toque de encendido, y observamos que ya comenzó el corte. Ahí ya comenzó el corte. Entonces, con precaución, le doy otra presión, lo vuelvo a encender. Como ya vieron, ¿verdad? Si me paso, él va para atrás y va a ir cortando, y puede ir dañando la rosca. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo hacemos este trabajo, porque podemos dañar la pieza, podemos dañar la terraja, hay que tener mucho cuidado. Hay que sincronizar bien el encendido con el avance de presión. Retiramos la cámara. Vamos a observar que este avance aquí tiene que ir descansando ahí, que no tenga nada de obstáculo. Si hay algo que le sirva de obstáculo, va a dañar ahí el trabajo. Entonces, ¿verdad? Enciendo y le voy dando presión acá. Miren, por favor, jóvenes, alguien que me apoye con el aceite. Sáquenle la manito. Y ahí le voy dando presión, va roscando, y él va avanzando aquí, sin ningún obstáculo. Este trabajo tiene que ser bien sincronizado, porque podemos dañar la herramienta, podemos dañar y provocar hasta un accidente. Entonces, si ustedes así lo ameritan, ¿verdad? Por falta de precaución y de seguridad. Y miren a este lado cómo se va construyendo el hilo. Entonces, como podemos observar, ahí va siempre al mismo lado. Vamos a darle otro... Echame el aceite, por favor, para que se lubrique como refrigerante. Para este trabajo, las terrajas deben de estar en buen estado técnico. Para el retorno... Para cuando vaya a retornar, o sea, demos contramarcha. El esfuerzo es inverso, por lo tanto, la parte del maneral que va a hacer el esfuerzo, va a venir a pegar acá. Y también debo de observar de que no haya obstáculos para cuando él vaya a retornar. Miren. Incluso aquí, ¿verdad? Como él ya ha hecho el corte, ya esto incluso lo puedo retirar del contrapunto. Si lo quiero hacer con la máquina, bueno. Si no, pues lo puedo hacer manual también, miren. Ya habiendo alineado, ya habiendo hecho el primer corte, pues yo también puedo quitar la pieza, ir a una presa, o aquí mismo lo puedo hacer para darle un mejor acabado. Y ahí finalizamos este trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!